¿Se conocieron? Claro, se conocieron. Él te cumplió a vos. Yo hablé con... No importa. Contanos eso. ¿En estos unidos? Sí. Yo estaba de casualidad en un hotel en USA. Y nada, él estaba comiendo. Es un hotel muy chiquito, muy exclusivo. ¿Por qué de casualidad te perdiste? Llovía. No, porque paré en ese hotel. Ah, bien. Yo me encontré en el hotel con el coordinador de barrio. Estaba con una amiga productora. ¿Y qué pasó? Estaba ahí comiendo ahí. Estaba con una amiga productora. Bajamos a comer. Y el encargado del hotel, Ramón, es amigo mío. Y me dice, está David Beckham en la mesa. No puede entrar nadie a comer. ¿Vos lo conocías? No, yo no lo conocía. De foto nomás. Y bueno, me dice, pero quiere que pases. Te deja pasar. Así que comí. Estaba él ahí al frente y yo comí al frente de él. Y nos mirábamos. ¿Mano a mano? No, no, no. Él estaba en su mesa con su gente. No estaba la mujer. Ok. Y yo estaba en la mesa al frente con amigas. Y nada, nos mirábamos así. Me lo presentaba y nada más. Pero es un hombre casado. Así que para mí tiene corpiño. Ok. ¿Te pareció buen mozo, lindo? ¿Sabías lo que representó? Más allá de... Pero vos decí lo que me pasó a mí hace poco. Sí, claro. Que yo lo vi también. No me dio ni voz. No me miró ni de pasada. Pero no importa. ¿Viste qué lindo que es? También estaba en un bolito. También estaba en un bolito.